Amigos, hoy me han puesto la vacuna, me duele el brazo, tengo un poco de fiebre, no me voy a reír con absolutamente nada de lo que hayáis puesto en el Discord Así que voy a jugarme 2.500 euros a quien me haga reír en el Discord Pff, más riqui, 2.500 euros, no te puedes reír con nada, tío Voy a intentar, de hecho, ni siquiera esbozar una sonrisa Del palo voy a intentar no hacer ni así Voy a... voy a ser completamente transparente Sí, estoy esbozando una pequeña sonrisa, lo estoy haciendo, pero eso no es reírme, ¿vale? En plan, he dicho que lo iba a intentar, pero es que hay cosas muy buenas, tío Tenéis buena mierda y ya me conocéis, sabéis cómo hacerme reír Son 2.500 euros, no voy a reírme La reacción del colega de delante Se ha descojonado en plan de la que te ha dado, chaval Es buena mierda, las cosas como son es buena mierda Me flipa esta foto, bro, o sea La verdad que me flipa que haya fotos de este pavo Y que la gente se ponga de nombre, el fin se acerca Me encanta, de hecho, me encantaría que siempre que aparezca una foto de este pavo Mierda, me voy a reír casi En el chat la peña diga, el fin se acerca Que mi chat se convierta en el fin se acerca cada vez que salga este tío Tú y yo nunca fuimos dos Yo no tengo los discos de tu mente Yo no soy la enfermedad, soy el paciente Es la cobardía la que no se... Ok, este hater dice dinero de Monopoly Si mi dinero fuera de Monopoly No me podría comprar toda esta mansión y a mi novio Mierda, ¿qué es? Mierda, tú vas a ver... Albion Online es un MMORPG no lineal En el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir... El cogombra és per imbècils, d'acord? Ho estàs entenent? Si tu hi poses cogombra, l'hamburguesa, ta mare treballa a Colòmbia ¿Cómo entiendes? D'acord, y això és per tu ¿Bé? ¿Tot bé? Molt bé Socas català, eh, que fuerte ¡Mitona gran puta! ¡Métete un palo por el culo! Este lo voy a poner en los puntos del canal, este vídeo es muy bueno Le he regalado a mi novio una caja de la PS5 vacía con un test de embarazo positivo La piba Ja, 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 soy muy mala, me encanta ser vegana El pibe Si la caja viene sin consola, el bebé tendrá que venir sin padre Política justa Soy gay Soy lesbian Soy actualmente pansexual Soy transgénero ¡Soy un cacahuate! Let's go, let's go Dice el pueblo pide ¡Franco, franco! No sé lo... Ja, ja Broder Qué puta pasada, tío Qué putada Casi me río Spain, tapas toros, ja, ja, ole No, España no es solo eso Hay que dejar de lado a los destructivos porque es ofensivo y... Mira lo que arte tiene el tío Tapas toros, dice Un poco Carlos de Diego, ¿eh? Así Yo me como un plátano Automáticamente mi viejo Lo suponía Uy, me cago en... Ricky, 2.500 euros, bro Stop watching Me acaba de crasear el Discord un hijo de puta Bien jugada Bien jugada, la verdad El primero te caza y el segundo te salva Te caza King Kong Alright, let's go I'm ready Uh... Anabel Smash Le partes la espalda a tu colega las cosas como son Oh, no, 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 no No, 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 no Hell no ¿Qué, qué le hace a esa gente random por la calle? Yo, tú sabes lo que es mayor este hombre? Sí, tú realmente tienes que chicar Pero, ¿Por qué? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no ¡Uy, yo no, 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 yo no Él me gusta el mismo peso Hace eso en España y te meten en la cárcel 15 años Si persigues a una tía así Es que me cago un dios solo de dar la llave Y darle al contacto Solo estoy pensando en el puto gobierno Y la puta madre que los parió Me cago un dios ya Hostia santa Pueden bajar el gasolio agrícola de la cabra Hostia Pues ahí ves esos canciños Claro, muchos ya tienen dono Porque hay que decir que Otavio A través de la televisión de Galicia Xa fomentó más de 300 adopciones de cárcel No voy a hablar de esto Un NFT es un token, bueno, básicamente es algo que está registrado y es único. Es decir, el creador... Vale, tenemos un enemigo allí, no, 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 no No me voy a reír, no me voy a reír No me voy a reír No me voy a reír pero Pero es el mejor de hoy Yo en Yo en un principio pensaba que lo Este vídeo es muy bueno No lo puedo ver otra vez porque me voy a reír si lo pongo otra vez Yo O sea Yo pensaba lo primero que era No te rías, son 2500 euros Yo primero pensaba que era la cara de él O sea, mirando como bailan en Sálvame Pero de repente mete la noticia Del récord de muertos por COVID Me parece increíble Me lo guardo Amigos, hemos aguantado Al Discord de hoy sin reírnos Sin perder 2500 euros Dios